Y es listo también Jorge Rubio, a quien siempre nos da muchísimo gusto saludar y que nos trae lo mejor de los deportes de toda Iberoamérica. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Ana Omar, qué gusto saludarlos. Amigos de Iberoamérica, el día continúa la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina, en donde ya tenemos algunos invitados a las semifinales. En el grupo A, el esportivo Limpeño avanzó a la siguiente distancia tras empatar a cero con el deportivo Urquiza, mientras que el Colón goleó 4 a 0 a Universitario y también está en la antesala de la final. Hoy en el grupo B, Adifos Cataratas enfrentó a Palmiranas y el resultado fue a favor del equipo brasileño. Dos goles por cero y ahora el Cataratas enfrentará al cuadro Limpeño por el boleto a la final. Por su parte, el Nacional de Uruguay se mide en estos momentos a San Martín de Porres de Bolivia. La victoria al medio tiempo es de 2 por 0 para las bolivianas, que también están buscando llegar a la antesala de la final. Se realiza la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo en su edición 54 en Los Ángeles, California. En el marco de este evento se dio a conocer que la mejor pelea para el CMB fue la de los mexicanos Francisco Bandido Vargas ante Orlando Siris Alido del pasado 4 de junio en Carson, California, en donde empataron y Vargas retuvo el título Superpluma del Consejo. A ambos les entregaron un reconocimiento y fueron premiados con un cinturón verde y oro. Y el próximo 11 de marzo del 2017 tendremos la esperada revancha del boxeador mexicano Carlos Cuadras ante el nicaragüense Román Chocolatito González por el título Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Esta pelea será en el marco del combate que tenga el kazajo Yenadi Golovkin. Y ayer les comentábamos que Elioneto, futbolista sobreviviente del Chapecoense, no recordaba el incidente aéreo del que fue testigo, en donde fallecieron 71 personas. El cuerpo médico informó que ya le informaron de lo sucedido y sigue en compañía del cuerpo de psicología del Hospital San Vicente y de su familia. Por su parte, el portero Jackson Fultman dejó el hospital colombiano y regresó a Brasil bajo una estricta vigilancia médica. En su país será operado por la fractura cervical que le provocó el trágico accidente. Recordemos que Fultman perdió la pierna derecha debido a este incidente. Y se realizó la gala del Deporto Olímpico Colombiano, en donde fueron exaltados los mejores atletas del país. En el país, 46 deportistas de las federaciones nacionales afiliadas al Comité Olímpico de Colombia se dieron cita. Entre ellos, los ocho medallistas olímpicos en Río 2016. Mariana Pajón, Katerin Ibarguen y Oscar Figueroa, que ganaron oro. Yuri Alvear, Yuberguen Martínez, que finalizaron con plata. Y los ganadores de bronce, Ingrid Valencia, Carlos Ramírez y Luis Mosquera. Y vamos a Lucknow, capital del estado de Uttar Pradesh, en la India, en donde se realiza el Campeonato Mundial Junior de Hockey sobre Césped Baronil. Solo dos equipos iberoamericanos participan y siguen con vida. Argentina venció a Corea del Sur 5-1 y, combinado con la derrota de Austria 4-2 ante Australia, logró clasificarse a los cuartos de final, en donde se enfrentará al primer lugar del Grupo B, Bélgica, que ganó sus tres partidos de la primera ronda. Por su parte, España se clasificó segunda del sector C y se verá las caras con la India, que también llega sin derrota. Los Juegos se jugarán de estos cuartos de final el próximo 15 de diciembre. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Nos vemos mañana. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes. Muchísimas gracias.